Bueno, y hablando de China, China es junto con Estados Unidos posiblemente las dos potencias más grandes del mundo. Y justamente entre estas dos potencias continúa la tensión. Quien se manifestó al respecto recientemente es el flamante canciller chino, King Gang, con un tono agresivo y dramático, alertó sobre el camino de colisión inevitable por el que marchan estas dos mayores economías de la época y atribuyó esa peligrosa deriva sólo a los Estados Unidos. Sin autocríticas, ¿no? Poco antes el presidente Xi Jinping había nombrado a la potencia norteamericana como a la que identificó, ¿no? Encabezando un puñado de países empeñados en causar desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestra nación. Eso había dicho Xi Jinping. No fue una amenaza, ¿no? Más bien una constatación, y esto es lo grave, sobre la delgada cornisa en la que se tramita este duelo que en el otro lado advierten con iguales niveles de riesgo, ¿no? En los Estados Unidos. Nunca como ahora, las dos mayores estructuras capitalistas estuvieron en un ciclo de tan alta confrontación y es una consecuencia, no la única, de la guerra comercial que lanzó en su momento Donald Trump y que escaló a niveles extraordinarios con la gestión de Joe Biden. La República Popular juega en los mismos tonos, con un nacionalismo explícito y un tono de batalla cada vez que alguno de sus diplomáticos abre la boca como lo hizo ahora el canciller. Desde antes de la instauración de Xi Jinping como presidente de este gigante asiático, la República Popular vino sacrificando su poder, su poder blando, ¿no? Y con él su imagen restauradora. Las últimas cuotas de esa capacidad de seducción se consumieron con la alianza que Beijing mantiene con el ruso Vladimir Putin. Cosa que hablábamos recién, ¿no? Bueno, el nivel que alcanzó el conflicto entre las dos potencias, piloteado por los halcones de cada lado, vuelve a corporizar de alguna manera el espectro que se creía congelado justamente y la noción de que un imperio que nace chocará inevitablemente con el que lo precede está siempre latente. Riesgo que, en sus discursos de hace un lustro, por ejemplo, el propio Xi Jinping había esterilizado.